Para poder ayudar a la naturaleza, Isabel, junto a su hermana, inició con su emprendimiento Relax Therapy, en donde ofrecen productos naturales hechos artesanalmente. El emprendimiento surgió a base de la pandemia, pues nos quedamos sin empleo, entonces con mi hermana y yo hacemos estos productos y nos gusta mucho la naturaleza, los productos veganos, entonces fue como que empezamos a practicar con nosotras mismas estos productos. A pesar de ya tener un tiempo en el mercado, las cosas no han sido fáciles, pues han tenido que aprender poco a poco sobre la forma de hacer sus productos. Sacar el dinero para producir las cositas, los cursos, eso es lo que más nos ha producido un poquito más de problemitas, en este caso de la marca. Sin embargo, han logrado hacer un espacio en las casas de los morelianos, pues quienes han probado sus productos como jabones, shampoos, perfumes y maquillaje natural han notado sus beneficios. Muchas personas nos siguieron buscando, nos siguieron recomendando y eso fue algo como muy bonito para nosotras, porque les gustaban nuestros productos, nos decían que como eran sus beneficios, que les habían servido, entonces por eso es que nos motivamos más para seguir la marca. Es una invitación muy grande para que vengan a consumir productos veganos, naturales. Las puedes encontrar en diversos bazares de Morelia y también en su local, ubicado en Lomas de Guayagareo, calle Pichátaro, número 271, así como en sus redes sociales como Relax Therapy. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos.